La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón Y sigue lo mismo, la joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón Y sigue lo mismo, la verdad que yo la quiero mucho, pero ha sido una ingrata conmigo La verdad que yo la quiero mucho, pero ha sido una ingrata conmigo Voy a describirle mi canto, para el que no la conozca Voy a describirle mi canto, para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo, y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo, y un lunarcito bello junto a la boca Tan bonita para quien, si no tiene alma Tan bonita para quien, si no tiene corazón Ay si no tiene alma Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Vaya, vaya Cuanto lo siento ¿Tan bonita para qué? ¿Tan bonita para qué? Un ser que nació sin alma Le importa poco que uno se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma Le importa poco que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Yo quisiera ser un pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Ay su carita la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma su precioso cuerpo Y en el fondo de mi alma su precioso cuerpo Tan bonita para ti Si no tiene alma Tan bonita para qué Si no tiene corazón Tan bonita para qué Ay si no tiene alma Tan bonita para qué Si no tiene corazón Si no tienes corazón Si no tienes corazón Ay, si no tienes corazón De nuevo Bajón, Caterina Rumba, Dura Tan bonita para qué Si no tienes alma Tan bonita para qué Si no tienes corazón Ay, si no tienes alma Tan bonita para qué Si no tienes corazón Si no tienes corazón Si no tienes corazón Si no tiene corazón Ay, si no tiene corazón Si no tiene corazón Ay, si no tiene corazón Si no tiene corazón